El ladrón El ladrón del tiempo, escondido en su culo está El ladrón del tiempo, no puede volver hacia atrás El ladrón, ¿qué culpa tendrá un piano en silencio? ¿Qué culpa tendrá si no puede cantar? ¿Qué culpa tendrá un folio en blanco? ¿Qué culpa tendrá si no puede soñar? Vuelo, duelo y caigo entre tus besos Vuelo, duelo y caigo entre tus besos Vuelo, duelo y caigo entre tus besos El océano se llena con las lágrimas de los que ya no están En esta guerra mi vergüenza les da No hay argumento que se te resista En el circo social eres el rey de la pista Si hay que rectificar En un alma y estático Metimos la pata Y quiero que sepas que espero que acabes Colgando de un pino Cuando veas lo imbécil que has sido Cuando veas que lo has hecho fatal Y que quiero que sepas que has sido Un infierno estando contigo Todos venimos del mercado Todos aprendimos el camino Desde el más canalla hasta el más pintado Estaremos siempre agradecidos Como personajes de Nick Cage En una canción de Tom Waste Cantamos con criaturas salvajes En una tierra ¿Qué será de mí cuando me marche lejos de aquí? Y no pueda nunca más volver a verte sonreír ¿Qué miedo se debe vencer? ¿Qué caminos elegir? Quizá el destino me tenga guardado Un bonito lugar para morir Quizá el frío bin Quizá el otro lugar para morir Quizá el quí Heart Quizá el trabajo